Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría, como la luna, por la rendija, así te metiste, entre mis pupilas. Y así te fui corriendo al diario, sin una ley, sin un horario, y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se había dormido. Y nadie lo buscaba, que fueras para mí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que la Santísima Virgen en ese sentido del Rosario y la Biblia sea para ustedes el libro, el ciclo que les acompañe para hacer ustedes un matrimonio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.